Hola, si quieres escuchar la mejor música de los años 70, 80, 90, te invitamos a instalar la aplicación de Radio Dialísima. Para hacerlo, dirígete a tu navegador favorito e ingresa la siguiente dirección. app.radiodialísima.cl Les saldrá este mensaje, instala nuestra aplicación para disfrutar de una mejor experiencia. Haz clic en instalar app, luego en instalar. En estos momentos, se está instalando la aplicación, es una aplicación EWA, que se instala automáticamente. Te aparecerá un mensaje donde dice, se instaló la app. Algunos teléfonos piden un escaneo de seguridad. Y como podrás ver, la aplicación es totalmente segura. Le das a abrir. Ya podrás escuchar la mejor música de los años 70, 80, 90, en Dialísima, el vial de tu vida.